hola hola amigos esto es mundo android manía si tienes un iphone y estás pensando en pasarte a android pues aquí lo celebramos o bueno si tienes un teléfono y quieres migrar toda la información a otro no importa si es de android a android de iphone a android o de android iphone pues hoy vamos a hacer un vídeo muy especial con una aplicación de wonder ser que ya nos tiene acostumbrados a buenos programas con el cual podremos hacer migración de información pasar todas las conversaciones de whatsapp de un iphone a un android pasar información de archivos de fotos de vídeos y hacer copias de seguridad de todo nuestro teléfono en nuestra computadora tienen varias opciones algunas que son gratuitas otras que son de pago y es lo que vamos a ver aquí a continuación pero vamos con la intro y mientras ves la intro qué tal si me regalas un buen like lo primero que debemos hacer es entrar a la página de móvil trans en la descripción les voy a dejar toda la información una vez descargado simplemente hacemos la instalación de este software del móvil trans y una vez instalado nos aparecerán las opciones de este software las diferentes opciones de transferencia de whatsapp de dispositivo a dispositivo que ahorita las vamos a ver las opciones de transferencia de teléfono a teléfono también puede ser de android a android de iphone a android o de android iphone como lo queramos también nos aparecerán las opciones de respaldo y restauración que nos permitirán crear copias de seguridad de nuestro teléfono a nuestra computadora y restaurar estas son las diferentes opciones la versión gratuita nos permitirá algunas funciones también podremos comprar por separado el módulo de transferencia de teléfono a teléfono transferencia de whatsapp y las características completas y en este vídeo no vamos a hacer transferencia de whatsapp pero las opciones son muy parecidas vamos a meternos en la opción de transferencia de teléfono a teléfono que es la finalidad de este vídeo seleccionamos la opción y hay una cosa muy importante acá tenemos los dos teléfonos cuando conectamos nuestro teléfono nos va a salir este aviso simplemente le vamos a dar permisos para que el software reconozca nuestro dispositivo a ella reconoció el motor o la moto g7 plus y ahora voy a conectar el siguiente el que sería el dispositivo de destino donde vamos a hacer la migración nos saldrá el mismo mensaje y le damos los permisos y ahí quedan los dos teléfonos reconocidos si queremos cambiar el orden lo podemos hacer muy fácil simplemente dando clic acá en esta pestaña para poder cambiar el orden pero yo lo voy a dejar nuevamente como estaba porque voy a migrar todo del motorola al samsung galaxy a 21 ahí seleccionamos lo que queremos migrar queremos migrar fotos queremos migrar contactos queremos migrar vídeos toda la información incluso aplicaciones por ahora voy a migrar solamente estas dos cosas fotos vídeos y aplicaciones para no hacer tan lento este vídeo porque es mucha la información una vez empezamos a migrar la información simplemente esto se va a demorar algún tiempo acá por obvias razones yo tengo que acelerar este vídeo porque la verdad es que se demora bastante tiempo dependiendo de la cantidad de aplicaciones y de fotos y vídeos o información que vayamos a migrar una vez se completa la información pues simplemente es validar el teléfono de destino y como ustedes se dan cuenta ahí ya me aparecen una gran cantidad de aplicaciones porque el teléfono básicamente estaba restaurado de fábrica les pido disculpas porque no me fijé cuando estaba grabando y estaba enfocando era la pantalla del monitor del pc por lo tanto no enfoca muy bien las aplicaciones pero ahí se alcanzan a ver una de las que migre es el hype o ese de vídeos pasados que lo tenía en el moto g7 plus así es que esto funciona muy bien mirando la galería vamos a mirar a buscar por acá la galería ahí nos aparecerá en la parte de fotos y vídeos pues todas las fotos y vídeos que tenía en el anterior teléfono así es que la aplicación en esta opción funciona bastante bastante bien ahora llegamos a la parte interesante qué pasa si queremos migrar información de un iphone a un android o viceversa bueno acá estamos mirando el conejillo indias un iphone 7 plus vamos a tiene bastante información bastante información y se van a dar cuenta porque les digo bueno lo siguiente que debemos hacer es obviamente conectar nuestro iphone a la computadora por medio del cable ahí nos saldrá un aviso muy parecido a lo que nos salió en android nos solicitará permisos entonces le vamos a decir confiar con esto le daremos permisos al software acá nos pedirá el código o el pin que tengamos configurado en nuestro iphone por seguridad y una vez lo detectó lo colocamos ya que ha detectado el iphone por el software listo por el móvil trans bien ahora vamos a conectar el android o el dispositivo destino recuerden que no importa el orden podemos cambiarlo desde la misma aplicación y una vez lo conectamos pues también nos saldrá el mismo aviso que previamente habíamos visto en la anterior opción y ahí ya no se está reconociendo los dos dispositivos acá simplemente entramos en transferencia telefónica vamos a ir de teléfono a teléfono y simplemente vamos a seleccionar lo que queramos acá como paso adicional nos va a pedir la cuenta de itunes que tengamos si la migración la vamos a hacer de iphone a android y en este caso quiero que se fijen era la 1 y 43 de la tarde y se demoró bastante bastante porque era mucha información al fin así es esto es increíble a la migración se demoró hasta las 6 y 20 de la tarde y no lo puedo creer así es habían muchas fotos habían muchos vídeos mucha información pero finalmente se logró y vamos a mirar simplemente vamos a entrar en este caso no migrar aplicaciones porque pues obviamente las aplicaciones de iphone no serían compatibles con android pero se inmigre toda la galería y aparecen muchas muchas fotos desde mucho tiempo atrás así es que creo que este software cumple con las expectativas que yo tenía bueno y ahora vamos a probar una de las funciones que vienen en la versión gratuita y es poder hacer copias de restauración o restaurar a nuestro teléfono acá simplemente entramos en la parte de respaldo seleccionamos el dispositivo lo que queremos la copia que queremos realizar de lo que queramos realizar esto también se puede demorar dependiendo de la información que se tenga y una vez acá es un poco más rápido eso sí y una vez tenemos nuestra copia de seguridad pues ya la tendremos completa en nuestro computador bien esto para qué sirve si nuestro como si nuestro teléfono falla si alguna aplicación se nos borró si se nos borró la galería de fotos los vídeos simplemente es ir a la misma aplicación en la misma opción pero vamos a la opción de restaurar y ahí nos aparecerá la copia para poder hacer una restauración completa y ya para concluir este software la verdad me pareció muy versátil el hecho poder migrar toda la información de un iphone a un android o viceversa o de android a android o crear copias de seguridad pues es un software que la verdad vale mucho la pena como sabemos hay algunas funciones que son gratuitas otras que son de pago ustedes analizarán según la necesidad si vale la pena comprar la licencia o simplemente utilizar las funciones gratuitas recuerden que en la descripción del vídeo les voy a dejar todos los links para que puedan entrar y mirar todas las características descargar la aplicación si lo quieren hacer y eso es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal como siempre muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao y